Hola, yo soy Eu, yo soy parte del equipo de Líder Finan Cultura y hoy paso por acá para compartirte un testimonial de una pareja de alumnos de nuestra escuela. Hola, mi nombre es Jaylin. Hola, mi nombre es José Mario y queremos contarles nuestra experiencia en Masterclass. Nosotros llegamos hace tres meses aproximadamente y gracias a Gus y Mari hemos tenido un cambio de mentalidad muy grande en nuestra vida. Hemos aprendido lo importante que es presupuestar mensualmente para las finanzas personales, planificar las semanas para poder lograr las metas que tenemos en nuestro Vision Board. Ahorita estamos enfocados en cambiar nuestro estilo de vida y hacer algunos extraordinarios a las deudas que nos quedan. También es importante que han cambiado nuestros hábitos. Estamos bastante contentos de poder cancelar nuestras deudas antes de tiempo. De hecho, estaba proyectado para noviembre y ahora terminamos en un mes y medio aproximadamente, si Dios quiere. Y además, pues tomar como el tema del plan de acción que tenemos programado para ver qué podemos hacer con temas de inversiones también. Bien, entonces, pues nada, agradecer a Gus y a Mari, ¿verdad?, por todo este programa. Muchas gracias. Gracias.